Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Resident Evil 2. Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado, que estamos ya... Supongo que a las puertas del final. No sé si llevarme una cura más, por si acaso... Es el final. Es que es muy raro esto. Me voy a llevar algo más, por si acaso. ¿O no? Mira, me llevo un spray. Ni para ti ni para mí. Voy a llevarme una hierba de las tochas, me llevo un spray por si acaso. Total, munición tenemos bastante. ¿Qué es eso? La muestra, ¿no? Ha sido fácil. Los cojones. ¿De vuelta con Aida? Vale, entonces es el final, gente. Me voy a coger. Ya, ya, ¿qué me cuentas? Vale, entonces sí que sí, me voy a llevar cosas. Incluso llevarme otra más, por si acaso. Cuchillo. Cuchillo con uno tendré, ¿no? Me voy a dejar así. ¿Cómo que hacía reinstalaciones? Esto es tonto. Uh, autodestrucción. Esto sí que pasaba, ¿eh? Es verdad. Que terminaba, creo que petando la ciudad directamente, ¿no? Aquí hay combate. Aquí hay combate. Hostia, ¿otra vez tú? ¡Qué pesado, ¿no? ¿Magnum? ¿O lo quemo? ¿Qué hace que la ha tirado? Relájate, múscula, para la hipertrofia. Verás tú. Buah, la ha nerfeado, ¿no? La mata. ¿O no? Le has llamado William. ¿Por qué? Ah, ¿tú qué crees? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. Antes de morir. Es que me lo imaginaba. Me lo imaginaba y yo se lo imaginaba todo el mundo, pero bueno. Ah, y por eso le sale la hipertrofia en el brazo derecho, porque se la ha pinchado prácticamente en el hombro. Está bien, cariño. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Vengarme. No sé que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Oh, oh. Hasta luego, amiga. ¿Ella moría? Es que no me acuerdo. Ha sonado que ha crujido la espaldita, ¿no? Ah, no. ¡Hostia! ¿Fuego? ¿O al ojo? Ah, claro. Y déjame a mí aquí adentro. No te jodes. León, amigo. Antes no has saltado abajo. Muy bien. Acabemos esto. Pues me ha pegado una buena, ¿eh? Espera, 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 amigo. Cálmate, cálmate, cálmate. No sé si ponerme la 4, la 1, ¿no? Mejor. ¿Qué tal? Vale. Estoy en atención. Espérate, que me voy. Me voy. Y si puedo, le pego con la Magnum. Ah, pero no tiene ojo. Hostia, amigo. Ya está bien, ¿no? Espera, 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 espera. Cálmate, cálmate. Sí. Va a hacer algo, ¿no? Va a hacer algo, ¿no? No. Sí. De puta. Vale, tiene un ojo en la espalda. Uh, mira, mira, ¿qué es esto? Ah, munición, combina. ¿Y esto? Un spray. Me va a ir bien. Quiero pasar, gracias. ¿Me dejas? Perfecto. Pero, ¿qué haces, hijo puta? No puedes correr tanto, tío. Pues tú te has visto el cuerpo. Lo tenemos controlado. Ojo que me tira una mierda. ¿No? Es que no sé si esto sirve de algo. Pues supongo que sí, ¿no? Hostia. Coño, que me pica justo la nariz, tío. Vale, ahí tiene un ojo. Espera, 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 amigo Birkin. Amigo Birkin, relájate. Date la vuelta, date la vuelta. Espera, quizás la escopeta, ¿no? Aquí. Oh, oh, nos tira algo, nos tira algo, nos tira algo. Allí hay munición o algo. Tengo que ir por allí. ¿Qué le tiro? Una granada. No sé yo hasta qué punto puede no tirar una granada al lado tuyo, pero bueno. ¡Venga! Date, vámonos de aquí. Vamos a pillar cosas de aquí que me ha parecido ver objetos. Vale. ¿Qué es? Granada flash. ¡Venga, hombre, tío! ¡No puedes! Está feo eso. Oye, no sé con cuál pegarle. ¡Escopeta! Es que escopeta... Supongo que para los ojitos. ¡Joder, colega! Vale. Bien. Combinar. ¿Qué es? Escopeta, bien. ¡No, Magnum! Bueno. Vamos a dejar que se entretenga él con sus mierdas. ¿Esto qué es? Eh... Más fuego. O sea, que el fuego también le hace, ¿eh? Vale. Creo que quiere tirar algo, ¿no? Vale, sí. Vale. El fuego funciona, creo, ¿eh? Porque justo lo hemos matado después de tirarle el fuego. ¡Wow! Vale, ¿y ahora qué? Espera, 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 espera. La secuencia de autodestrucción. No, señal de... No, eso no me gusta. No, no me gusta. Ha parecido haber munición aquí. Calla, 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 calla. Joder, tenemos un montón de balas de pistola, ¿eh? ¡Uh, este! ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale, coño! ¡León, por favor! ¡Me pica muchísimo la nariz! Y no es por la coca, ¿eh? Todavía no me he metido. Bueno, a ver. ¡Vuelve más! Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo tengo que destruirás la muestra. Ah, vale. Es una prueba. Para el FBI. No es el FBI. Estúpido, ¿no? Eso me cuadra un poquito más, creo. Eso es mentira. Ya está, el otro. A mí no me suena como buena. Ya os lo dije. Pues se creará un némesis. Bueno, ¿qué? Nos quedamos aquí. Nos vamos. Yo esto ya lo dije al principio de... Bueno, cuando empezó con la... Con Ada. Os dije. No me sea... O sea, no me suena que sea mala. Pero ni mucho menos me suena que sea buena. No sé si es neutral. No lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo bien de la historia. Pero buena no es. Oye, ¿y me puedo...? Espera, espera, espera. Eh... ¿Y si me llevo cosas? Cogemos esto. Munición. Ahí, ahí... No, no hay nada, ¿no? Cuchillo. ¿Me puedo llevar un cuchillo por si acaso? ¿O si me ataca un zombie? ¿Y hierbas? Combino esta con... Bueno, mira. Ojo estas. Combinamos con estas. Si vemos una roja, pues mejor. ¿O qué? Voy así. Es que no sé si voy demasiado... Overpower. La verdad. No puedes cargar. Bueno, esto nos llevaba abajo del todo y nos íbamos en... No me acuerdo. No me acuerdo, de verdad. ¿Qué estaba pensando en ti? Pues ya somos dos. Estaban preocupadas. Seguro. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor. Dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso. Hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, Lío. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final... ¿Sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. Así que baja el arma. Estás arrestada. Ojo. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Leon está fuerte el cabrón, eh. No, Leon. León. Ahora me pega un tiro en todo el pecho y se acaba el juego. Estas cosas de chulito no iría, eh. ¡Uh! ¡Fuck you! ¿Quién? ¿Anette? ¡Anette! Pero no muere. Sale en el cuarto. Estoy casi seguro. Es que no me acuerdo del todo, pero... ¡Bien! Muérete ya, pesada. ¡Ah, de los cojones! Y ese muera, sí. Estoy cazando sorda, eh. Ahora para el ruido. ¡Ok! Las sueltas. No me dé la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. Pero no es buena, ¿no? En cuanto acabe al juego me voy a informar del puto lore, porque lo tengo demasiado difuso. A mí no era muy pequeñico, eh, para todo esto. Y tampoco sé si lo están modificando, que esas otras. Entiendo que no. Entiendo que el tema de lore no lo han tocado. A ver, Leon, tampoco pasa nada. Me preocuparía más lo de que se está destruyendo. Mira, nueve minutos. Vale, ¿por dónde vamos? Pongo que por acá, ¿no? Sí, esto es tan rojo, es tan rojo. Venga, vamos. ¡Let's go! ¿Qué tenemos aquí? Cuatro balas, cinco balas. Y nos encontramos zombies. Mira, vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Venga, va, let's go. Lockdown, ¿cómo que lockdown? ¿Y por dónde voy? ¡Ah, qué gilipollas! El ascensor central. Cierto, 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 cierto. Mira que lo está diciendo, pero como intento evitarla... Hay tanto ruido que intento evitarla. Pues hemos perdido casi un minuto. Voy a aflojar un poco esto. Ahora sí se escucha fuertísimo. Vosotros en el vídeo no lo oiréis tan fuerte como yo. Porque yo lo tengo bajo en la grabación para que una vez yo hable, pues se escuche mi voz por encima del vídeo. Pero yo para jugar lo tengo súper alto, por costumbre. Y más que nada para escuchar ruiditos de zombies y mierdas. ¡Vamos! A no ser... Bueno, ahora habrá. Pues no sé si habrá... Sí, seguramente habrá una reencarnación. No hay... Uy. Pues no lo sé. ¡Hala, Claire! Sí. Sí, soy yo. ¿Lo habéis pillado, no? ¿Por qué se habla como si se conociese? No hay tiempo, eh. Ok. Venga, va. Un spray, un spray, un spray, un spray, un spray. Chaval, chaval, chaval. ¿Dónde? Aquí. Bueno. ¿Qué tal si me lo tomo? ¿Si me lo tomo qué? Para ir bien y correr más. Venga, va. Bueno, creo que corre igual, pero da igual. Prefiero ir bien de vida. Algo me he dejado, ¿no? Hostia puta, de verdad. Cuchillo. Vale. Es que creo que todo lo que cojamos nos va a ser muy útil. Mira, vamos a guardar aquí. Vale. Sí. Vamos a... ¿Quieres abrir, por favor, León? Me estás poniendo de los nervios. Los cuchillos me los voy a dejar. La bomba incendiaria también. Espérate, ordeno esto. Tal cual. O sea, tenemos todo. O sea, vamos con todo. ¿Por dónde voy? Por aquí. Vale. Aquí también hay objetos. Vale. Allí hay un zombie. ¡Eh! Es un azul. El azul que le follan, creo yo, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Venga, va, ya está. No hace falta... Matarlo. Solo que se caiga al suelo. Vale, bien. Hemos dejado una planta. Me da igual. Vale. Una verde. Esta me interesa. Bien. No me gustan las plantas, ¿eh? Porque tumbarlas es más complicado de lo normal. No, por aquí no. ¿Por aquí hay algo? ¡Coño! ¡Puto! ¿En serio? Bueno, aquí te quedas, amigo. Bueno, si me dejo algo, gente, es lo que hay, ¿eh? ¡Hostia! ¡Baja, baja! ¡Coño, tírate! Sabes que no se ha muerto, ¿no? Te levantas y te vas. Ya está. Exacto. Pongo que nos dan tiempo de sobra, ¿eh? Pero bueno. Combinamos. ¿Esto qué es? Ah, tengo que descartar algo. Espera. Esta con esta... ¡Oh, no, 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 no! Con esta. Combinamos. Vale. Dejamos esta de momento, yo qué sé. Y dejo un cuchillo. Entonces meneo esto aquí y dejo eso allí. Sí. No sé qué es, pero venga, vamos. Punto de guardado, ¿eh? Vale. Vamos. ¡Oh! El Tyrant, ¿no? Dale a la palanquita, amigo, y bajamos, ¿no? Ya se está yendo toda la puta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia! Ahora sí que me acuerdo de este señor. En el pecho tiene algo, ¿eh? ¿Lo habéis visto que le vibraba ahí un... El corazón latino? ¡Vamos! ¡Magnu! Déjame tu pechito. ¡Uy! Espera, 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 señor. Cuatro. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Vale, espera, espera, espera. Dame una oportunidad. Tenemos esta granada. Y tenemos esta granada también. ¿Qué haces? Ahí, ahí, ahí. En el corazón. ¡Madre mía! ¡Qué cinturita tiene León, eh! Ahí me ha pillado bien, ¿eh? ¡Hostia! He muerto, ¿no? ¿Y una cura no te sirve? ¿Una plantita? Vale, vale, vale. Ok. Esto está hecho, gente. Facilísimo. 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 Vamos a ponernos esta. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vesco! ¡Venga! ¡Que sí! Eh... ¡Saltamos! ¡Venga, va! ¡Venga, hombre! ¡Una polla pa' tu boca, tío! ¡No te lo crees ni tú! ¡Joder! ¡Qué mal va eso, ¿no? Del girar así. ¡Venga! Vale, el tema de piedras me preocupa también un poquito. ¡Venga, hombre! ¡Si no me has dado! ¡No puede ser! ¡No me ha dado! ¿No hablas? ¿Y si se da con la piedra? ¡Uf! ¡Ahora sí! ¡Ahora es serio, eh! ¡Me tengo que curar, eh! ¡En cuanto podamos, me curo! ¡Ha bajado algo! ¡Uh! ¡Buenísimo, buenísimo! A ver si puedo cogerlo. ¡Hija de puta, eh! ¡Ha sobrevivido! ¡Me equipo esta! ¿Dónde ha salido esta? ¡Hombre! ¿Vale? ¡Saludos, hijo de puta! ¡Vaya selfie se ha comido, eh! Ya está. De esta yo creo que ya no sobrevive. O sea, indestructible no es, como dijeron. Se puede matar. Ya. Ya, ¿sabes qué? Espera. ¿Esto lo puedo usar? Y va. Venga. ¡Apa! ¡Apa estar! No sé si me harán falta las balas, pero... Aquí no hay que recoger nada. Nos vamos. Venga, pasajeros al tren. Que nos vamos. Venga, tío. De polizón. Es lo que hay. Increíble el final, eh. No sé por qué me sonaba que destruían la ciudad con unos lanzacohes... O sea, con una bomba o algo. A lo mejor no es de este juego, yo qué sé. Yo es que ya no sé en qué juego vivo. ¡Achurri! No me creo que la eche de menos. Y la conoces de hace unas horas, tío. Es que, de verdad, son unos desgraciados esta gente. De todas formas, mala no es, eh. Es lo que os digo. No me suena ni que sea... O sea, no me suena como mala, pero de buena tampoco. O sea, porque al principio la estaban pintando como que era buena. Y a mí no me sonaba como un personaje bueno. ¡A la...! ¿Cómo se llamaba la niña? ¡Pantabuloso! ¡Taco! Pues saltamos. ¿Espentáculo? ¿Espentáculo? Bueno, 7,53. 34 guardados una B. Yo creo que me han bajado la nota. Seguramente sacaría una A, pero me habrán bajado la nota, sobre todo por los guardados. El tiempo. El tiempo es un tiempo normal, ¿vale? Es lo estándar. Lo estándar es entre 5... Creo que es entre 5 y 8. Casi llego al tope. Lo normal es eso. No, entre 5 y 9, me parece. Por ahí anda la cosa. Luego están los speedruns. Que bueno, te lo tienes que completar en menos de 3 horas, si no me equivoco. O algo así. Se considera ya un speedrun. Pero vamos. Que yo ya he visto... No he visto ninguno por internet, pero sí que he visto los tiempos de gente. Y en menos de una hora se lo saca la peña. O sea que flipas. A la gente se le va la puta cabeza. Por mi parte... Vamos a ver cómo nos lo pintan esto. ¿Cuánto llevamos? Buah, se ha hecho cortísimo el vídeo. Aceptamos. Se ha desbloqueado nueva partida 2. La encontrarás debajo de historia en el menú principal. Al final de algunas partes del juego serán diferentes en los escenarios. El final y algunas partes. Vale, porque es el final verdadero. Bonificación, no. Historia, ¿no? Nueva partida 2. Trajes. Trajes. ¿Normales o alternativos? Hombre, estos son los clásicos. Pero normal. Es normal. Yo prefiero jugar con los normales, ¿no? Es que los alternativos, ya que sé, esto es muy viejo. Tienes el león así mola muchísimo más, por ejemplo. Pero muchísimo. Va con las esposas, ya sabéis. Tiene mucho detalle. Y el personaje de Claire lo mismo. Así parece un poco una prostituta. La verdad. Entonces, ya veré, gente. Nada. Que lo dicho. Lo voy a dejar aquí. No voy a dar mis impresiones hasta no terminar la serie B. Y después de la serie B ya daré mis impresiones sobre el juego. De entrada, os diré. O sea, como primicia. Por así decirlo. Mi opinión es que es una puta pasada. Empecé muy flojo. Lo tengo que admitir. Empecé muy flojo. El juego al principio no me transmitía nada. O sea, me transmitía Resident Evil 2. ¿Vale? Ya está. Poco a poco. Me ha ido entrando muy suavemente. Con... Con Vaselina. Me ha entrado poco a poco. Y... La decisión ha sido con Tyrant. Y ahí ya... Pues... Ya he visto Resident Evil 2 Remake. Quiero decir. Los primeros... Las primeras horas del juego. La primera... Las primeras dos horas del juego. Yo sentía, pues, el Resident Evil 2. Con un cambiado gráfico. Y muchas mejoras. Sí. Muchísimas mejoras. Eso sí que lo admito. Desde el principio yo ya dije. Que bueno, o sea. Ya solo con las amputaciones ya flipabas. El pegarle un tiro y que andas en cojo. Si le pegaban varios le amputaban las piernas. Todo eso es fantástico. Se ve increíble. Es una pasada. Gráficamente está súper currado. Es como el 7 prácticamente. Bueno, mejor. Yo diría que mejor que el 7. Y la sensación de... Bueno, de mal rollete. No de opresión. Pero de mal rollete se siente. Lo que yo no veía... No lo veía como un... Como un pepino. Lo veía como un muy... O sea, como un buen juego. El Resident Evil. Y ya está. Pero no sé. Ha ido avanzando. Y yo me he ido creciendo. Y joder. Ahora me estoy planteando incluso si puede... Si se puede conseguir a Tepoti. Un remake. No lo sé. ¿Se puede? Así que... No sé si se puede, la verdad. Así que nada, gente. Que me despido por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.